Para valir, para valir Más de mí Más de mí Más de mí Para valir Más de mí 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 La pintura de la bala, los puestos a cantar y cantar Carabalí, carabalí Canta pura madera, canta que están a llorar Cantando y bailando, jugando a tu esposa La pintura de la bala, los puestos a cantar Oye, puestos a cantar, oye, puestos a cantar Oye, puestos a cantar, oye, puestos a cantar ¡Gracias!